¡Estamos desempolvando las juegas del Pepe Fuente! ¡Arriba las palmas! ¡Sáquense los guantes! ¡Háganle cositas! ¡Ahora! Se juntaron una tarde varios jueñeros Meta piano, meta guitarra, meta pandero Meta piano, meta guitarra, meta pandero Se cantaba con el alma y con mucho empeño Remojaban la garganta con el pipeño Se juntaron una tarde varios jueñeros ¡Ay, la menor dijo el chaucha! ¡En ese tono yo me hago rico! La segunda me albaucha A la otra vuelta entró el perico ¡La menor dijo el chaucha! ¡En ese tono yo me hago rico! ¡Ay, ya! En ese tono yo me hago rico ¡Ay, nunca ha faltado un besado! ¡Desde la puerta gritó el tumba! ¡El tumba! ¡Ahora, señora! ¡Ahora, señora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!